Hola, jamás podrá corregirme, profesora. Creo que por fin he cantado victoria. Pues voy a comprobarlo. Muy bien la mayúscula, la coma, las tildes, todas las grafías y el punto final. Pero no cantes victoria, no digas nunca jamás, te falta una coma antes de profesora, porque profesora es un vocativo y debe quedar aislado entre comas, o como en este caso, entre coma y punto y seguido. El vocativo es la palabra con la que te diriges o llamas a alguien, no es el sujeto de la oración. En este contexto el sujeto es, usted jamás podrá corregirme, profesora, vocativo. Con este vídeo puedes aprender que no hay que decir nunca jamás y además en qué consiste el vocativo. Así que te recomiendo que lo guardes y compartas porque te puede ser muy útil. Y si quieres más contenido como este, sígueme y dale like.